Ay, ¿para qué se meten a tener chinos y no los van a cuidar? Sean responsables, que a los niños hay que cuidarlos. Se les da comida, no dulcecitos. ¿Saben ustedes dónde está su hijo en este momento? ¿Saben cuál era su mejor amigo? ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Qué era lo que no estaba haciendo? ¿Cuál es el compañerito que le hace bullying? ¿Y qué me dicen con eso del internet ahora? No me diga que ustedes son de esos papás modernos que le regalan celulares a los chinos. Por favor, señores. Para que sea papá. Solo en cines, desde el 20 de septiembre. ¿Alguna vez los vio hacer cositas?